Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María Celeste, tengo 11 años y soy de Costa Rica. Y yo les invito a hacer nueve meditaciones de la novena de Navidad. Hoy vamos a leer el inicio de la novena y el día primero. Entonces, acompáñenme. Comencemos. Novena de la Santa Navidad. Inicio la novena. En una novena de la Santa Navidad, de mi siempre amable Jesús, teniendo yo todavía 17 años, quise prepararme a esta festividad con la práctica diaria de diversos actos de virtud y mortificación, con la finalidad especial de honrar los nueve veces que Jesús se complaceó en el estar en el celo original de María Santa. Por lo tanto, le propuse hacer nueve meditaciones cada día con siete mentes, siempre al Santo Santísimo Misterio de la Encarnación. Ahora vamos a leer el día primero. La Jesús en el seno de la Decreto de la Encarnación. En una meditación me proponía a trasladarme con el pensamiento, allá arriba, al paraíso, y me imaginaba a la Santísima Trinidad en consejo decisivo por querer rescatar al género humano precipitado en la más ecualina miseria, de la cual sin intervención divina jamás podría resurgir una nueva vida de absoluta libertad. Así pues, me imaginaba al Padre en el acto de querer enviar a su Hijo unigénito sobre la tierra, al Hijo en el acto de sentir la nobleza idea del Padre y del Espíritu Santo, en el acto complacentísimo de querer darse todo, en pleno consentimiento para el mayor bien y la salvación de la humanidad. Mi mente se confundía y todo mi ser se maravillaba, al instruir un misterio tan grande de un amor tan recíproco, tan fuerte y tan igual entre las divinas personas, que se hacía todo el discursivo para copiosa ventaja de los hombres y se consideraba, por lo tanto, la ingrititud de los hombres que se hacen inútil y el copioso fruto de tan grande amor. En esta consideración hubiera permanecido no solo una hora, sino el día entero, si el Señor no me hubiera hecho oír en mi interior una voz que me decía, así basta por ahora, ven conmigo y mira otros excesos más grandes de mi amor. Aquí ya vamos a terminar el día primero, espero verlos mañana con el día segundo. ¡Hasta mañana!